FAMOSOS DE CERCA Si quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así, al final de nuestro próximo video, te estaremos saludando. Ahora sí, empecemos. En serio que este 2020 no ha sido el año para Ninel Conde. Con una mezcla de sentimientos, tanto de tristeza, resentimiento y felicidad, la actriz y cantante Ninel Conde publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, la cual fue dedicada a su hijo Emanuel, el cual todavía no puede ver después de varios meses. Ninel Conde abrió su corazón con un extenso mensaje, pues su pequeño Emanuel se graduó de la escuela. Aquí lo importante es que Ninel recalcó que a ella no le permitieron asistir a tan importante ceremonia. Y no tanto por el aislamiento, sino por los problemas legales que tiene con su expareja Giovanni Medina. Esta fotografía de hecho data desde hace un año. Y en la descripción Ninel escribió Hoy fue tu graduación, amado hijo. Aquí, hace un año, pude abrazarte y besarte. Este año no me permitieron estar contigo y tuve que verte por una sesión de computadora. Me consuela saber que en esta vida, por nuestros actos seremos juzgados y recibirá cada quien lo que sembró. No pierdo la esperanza de que exista justicia en este país y más pronto de lo que algunos creen acaben las injusticias. Dejo esto y todos mis mensajes para que el día que crezcas, sepas que todos los días, mamá te tenía en su mente y corazón. Por otra parte, Giovanni Medina, el padre del menor, compartió un video y una imagen en donde expresa lo orgulloso que está y donde se puede ver la felicidad de Emanuel, ahora que ya culminó sus estudios. En este video podemos ver como en cámara lenta, Emanuel lanza su birrete al aire y Giovanni Medina escribió en la descripción Ver en ti, en tu felicidad, en tu amor, las promesas de Dios cumplidas, me hace saber que todo vale la pena. Ha sido un honor acompañarte, brazo a brazo en cada esfuerzo, y verte triunfar, salir adelante, vencer. Mientras Dios me lo permita, seguiré cumpliendo mi responsabilidad para contigo a cada momento. Felicidades mejor hijo del mundo, estoy orgulloso de ti. Como era de esperarse, los comentarios en la cuenta de Giovanni Medina están limitados, y únicamente las personas que lo siguen pueden escribirle algo. Por lo tanto, en esta fotografía, únicamente tiene cuatro comentarios, que de hecho son puros emojis. De hecho, precisamente en esta cuenta de Instagram de Giovanni, podemos ver como él subió, como una fotografía, el documento que restringe a Ninel Conde de ver a su pequeño. Por su parte, en la fotografía de Ninel Conde, el manager de la actriz escribió unas acertadas palabras, más que nada de consuelo para el artista, agregando unas palabras de cariño para su hijo Emanuel. Su manager escribió, El amor de una madre y de un hijo es tan grande y tan perfecto, que nada lo puede cambiar. Dios se encargará, todo a su divina perfección y tiempo. Dios te bendiga, Ninel. Te amamos, Emanuel. En esta fotografía, también personas del medio salieron en apoyo de Ninel. Por ejemplo, Maribel Guardia, quien escribió, Lo siento mucho, amiga. No mereces este dolor. No es justo. El hermano de Ninel Conde escribió, Pronto, muy pronto, querida hermanita, Emanuel estará en tus brazos, amándote y queriéndote por siempre. Ya lo verás, Dios es bueno y justo siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Giovanni Medina no le haya permitido a Ninel Conde asistir a la graduación de su hijo Emanuel? En este video le mandamos un abrazo gigantesco Dando click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.